Un misterioso objeto rojo fue captado volando cerca de la torre latinoamericana ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. El hecho que se ha viralizado en redes sociales ha generado debate y humor entre los usuarios, quienes han compartido diversas teorías y memes sobre el avistamiento. El video fue publicado por la cuenta de ex Webcams de México, que muestra el momento exacto en que durante la madrugada del miércoles 18 de septiembre de 2024, a las 4.45 de la mañana, una extraña luz roja atravesó el cielo. El clip de apenas 30 segundos muestra el objeto de color rojo realizando rápidos movimientos ondulatorios de derecha a izquierda, antes de cambiar abruptamente de dirección. El avistamiento, grabado desde el piso 41 de la torre latino, ha sido ampliamente compartido en redes sociales. Aunque hasta la fecha, ni el gobierno ni algún experto ha detallado qué fue lo que se vio en el cielo ese día. Sin embargo, han surgido ciertas teorías, ya que algunas apuntan que podría ser el presagio de un sismo, en alusión a las luces que suelen asociarse con fenómenos telúricos. No obstante, es importante aclarar que la tribo Luminiscencia, fenómeno que produce luces similares a relámpagos durante los sismos, no está relacionada con objetos voladores. Por su parte, otros aseguran que podría tratarse de un ovni, una hada, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de la mitología mexicana. Finalmente, algunos sugieren que pudo ser una polilla cerca de la cámara. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer una explicación oficial sobre la naturaleza del objeto captado. ¿Y tú, qué crees que haya sido? Te leemos en los comentarios.